¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y hoy vamos a estar probando productos locos y en este caso vamos a estar probando una base y un corrector de Maybelline. Bueno, si eres nuevo por aquí, por estos vídeos o por esta familia de YouTube, te invito a que te suscribas aquí debajo, que le prendas a la campanita para que te enteres de todos los vídeos nuevos, aunque hay vídeos nuevos siempre todos los domingos y martes, pero bueno, hay veces que hay alguna sorpresita durante la semana así YouTube te avisará. Ahora sí que sí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar y vamos a estar probando esta base de maquillaje. Tenía muchísimas, muchísimas ganas de probarla porque hablan muy bien de ella y es la Super Stay Full Cover Foundation de Maybelline. Tenía muchísimas ganas de probarla, así que ya es mía y la vamos a estar probando hoy en el canal. Y cuando fui a buscar esta base, me di cuenta que habían sacado su corrector o la línea de corrector y es el Super Stay Full Cover Under Eye Concealer y también lo vamos a estar probando hoy en el canal. Así que tengo muchísimas ganas porque del corrector nunca, nunca he oído hablar nada de él. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar por la base. La base promete de ser alta cobertura, que dure todo el día hasta 24 horas. No la vamos a estar probando tanto tiempo, pero bueno, vamos a ver qué tal trae. O aquí en Primor sale que hay 16 tonos. Saben que esto puede variar de una tienda a otra. En este caso yo me cogí el 20 Camillo, que no es ni rosa ni amarillo. Es más bien tirando a neutro. Y como ahora mismo en tienda no se puede elegir muy bien las tonalidades, pues cogí el 20. Y la verdad es que tenía ganas de... creía que más o menos el 21, pero no estaba en tienda. Y cuando vi el 20 creo que me puede ir bastante, bastante bien. Su precio normal en cualquier tienda es $12.99 y en Primor a precio que tienen ellos es $7.33 aquí en Canarias, ¿vale? Y creo que no me queda nada más porque... Vale, deja... unifica el tono proporcionando un acabado sin brillo y sin efecto máscara, ¿vale? Es lo que va a prometer. Y tengo que decir que este trae 30 mililitros, así que bueno. La base viene así con su tapita, es de cristal. Y abrimos y tiene su dosificador, así que está muy bien. Y vamos a probarla. La verdad es que las bases que yo he probado de Madeleine me han gustado. Voy a agitarla. Y bueno, la textura es ni muy líquida ni muy cremosa. Yo me pongo unos puntitos en el rostro. No sé si va a ser como muy rosa. Simplemente tengo crema hidratante, ¿vale? Me voy a empezar... me lo voy a aplicar este lado del rostro con esponja y este con brocha. Vamos a acercarlo. Y bueno, ya me ha aplicado la base. Me voy a acercar un poquito al espejo. Bueno, tengo que decir que la cobertura es buena, pero no me parece full, full coverage. Me parece una muy buena cobertura. Es un acabado completamente mate, para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, como veis, no sé si ahí lo pueden ver, mi vena se ve por completo. Así que full cover no es. Lo que me gusta es que se queda como bien integrada en la piel. No se ve como un efecto máscara. Pero a mí personalmente me gusta más el acabado de Beauty Blender. Entonces me voy a pasar... voy a rebotar un poquito la Beauty Blender para integrar sobre todo las partes del centro. Porque me gusta más como la integra esta esponja. La verdad es que me gusta más porque como es un acabado tan tan mate, A mí personalmente no me gusta que quede como muy... con mucho producto, ¿vale? Entonces las brochas siempre va a dejar algo más de producto. Pero es a gustos. Y bueno, hoy ven las ojeras tan enormes que tengo. Así que vamos a ver qué hace el corrector. Vamos a por él. El corrector viene en seis tonalidades. Yo tengo la segunda, la diez, la first. ¿Vale? Porque la primera me parecía muy clarita. Y vamos a ver qué promete este corrector. Va a prometer que es ligero, que es cobertura total, duradera en el área de los ojos, que el aplicador es muy preciso, resistente al agua, a la transferencia y a las manchas durante 24 horas. También promete estar 24 horas. El precio normal de cualquier establecimiento es $9.99 y en Primor lo tienen a $8.95 aquí en Canarias, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí que sí, me lo voy a aplicar. Viene como en un tubito que esto nos va a ayudar a poder apretarlo y poder sacar todo el producto. Sacamos el producto y viene con una varita. A ver si lo pueden ver. Y trae 6 mililitros, una cantidad media para un corrector. La verdad es que está bastante bien. Y vamos a aplicarla. La base creo que oxida un poquito, por lo que estoy viendo. Espero que el corrector no, porque no lo pegué muy claro. Y bueno, vamos a aplicar esta parte con esponja. Bueno, tengo que decir que con esponja queda una cobertura media. No considero que sea una cobertura alta, alta. Todavía se ve aquí la oscuridad de la ojera. Pero bueno, voy a pasar al otro lado y a ponérmelo con brocha. Más o menos la misma cantidad. Que es una sacada del envase. Y con brocha. Bueno, aplicado con brocha, pues por supuesto deja más producto y queda más curiente. Me voy a dar una segunda capita en el lado de la esponja para que se nivele un poco. Incluso voy a poner aquí un poquito. Para ver si se puede modular. Ilumina bastante, pero sin ser demasiado blanquecino. Y el producto en sí no es mate. ¿Vale? Pero eso me gusta. Y la verdad es que me gusta. Me gusta un corrector porque es muy ligero. No se siente para nada en la zona. Se ve muy bonita la zona. Pero no tiene esa alta, alta cobertura como Shape Tape. Para mí esto es una versión mejorada de esto. Este corrector tiene como un poquito de mejor cobertura. Pero con la ligereza del Fit Me de Maybelline. Entonces creo que es como una fusión. ¿Vale? Y creo que esto es como la versión mejorada de esto. Así que me gusta. Voy a sellar el rostro. Me voy a terminar de aplicar los productos de rostro. Y les vengo a decir mi valoración. Mis primeras impresiones sobre los dos productos. Pero obviamente cuando llegue a casa otra vez. Les contaré qué tal, qué me han parecido estos productos. Pero de momento vamos bien. ¿Vale? La base sí es verdad que es bastante, bastante mate. Pero bueno, ya les iré. Y he aplicado todos los productos en el rostro. Me he aplicado este primer water de Primark. Me lo estoy aplicando siempre ahora después de maquillarme. Porque me siento la piel como más hidratadita. ¿Vale? Y como es un efecto tan mate. Y bueno, me hace que me dure la piel. Igual no. No me... Simplemente esto quita como el resto de polvo. ¿Vale? Entonces bueno. Bueno, para que la piel se vea más bonita. No tengo iluminador. ¿Vale? Pero se queda súper súper bonita la base. Así que me ha gustado un montón. En los labios me he puesto un bálsamo de estos de NARS. Porque tengo los labios hechos un desastre. Los tengo en pielecitas todos. Y bueno. Ahí pueden ver el resultado. Vamos a ver cómo llego a final del día. Que el corrector me ha gustado. Queda muy muy bonito. Y no es una alta alta cobertura. Pero como les dije. Es como la versión mejorada de Fit Me. Y eso me gusta bastante. Y la base de momento. Muy muy bien. No es full cover tampoco. Pero queda muy bonita. Así que nada. Para mí dentro de unas horas me verán. Pero para ustedes en unos segundos verán cómo ha acabado todo el maquillaje. Bueno chicas. Llevo. No sé. Muchas horas con la base puesta. Y el corrector. Son las 10 y media. Me la puse alrededor de las 11. No. 11 y media. Por ahí. Así que bueno. Tengo que decir que la base se ve bien. Está. Sigue estando. Ha perdido algo de cobertura. Pero sigue estando. Y el corrector. Se ha ido disminuyendo. Pero muy muy natural. Lo que me ha gustado. Es que ninguno de los productos se siente pesado en el rostro. Hoy ha hecho muchísimo calor. Más la mascarilla. Ustedes se imaginan. Y la parte de aquí. Sigue estando. O sea. No es que se haya movido. Sino ha perdido cobertura. Pero no me importa. Y los productos en polo siguen estando. Y bueno. El corrector. Sí que tengo algún pliegue. Más marcado. Pero. Bueno. También tengo. Máscara de pestañas y demás. Estoy agotada. Literal. Y bueno. Así se vería el maquillaje. Bueno. Ahí voy los pelos ya. Están. Cada uno por su lado. Y bueno. Acabo de llegar a casa. Así que. Tengo que decir que los productos. De momento me están gustando. No considero que el corrector sea en plan Tarte. De full full cover. Pero. Me ha gustado bastante. Es muy muy bueno. Creo que. Es como mi sustituto. Este ya lo estoy gastando. Y. Seguiré por este. Porque la verdad es que la duración es muy buena. Muchísimo más buena que el Fit Me. Y la cobertura también me gusta más. Y la base igual. Es mate. Pero no. No me ha resecado nada. En absoluto. Y bueno. Esta parte de aquí. Pues es la que más ha perdido cobertura. Pero tengo que recordar. Que llevamos mascarilla. Y hoy hacía mucho. Mucho calor. Así que nada más chicas. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya parecido interesante. La verdad es que son dos muy buenos productos. Y nada. Nos vemos próximamente en un nuevo video. No se olviden suscribirse. Darle manita arriba. Y para que les recuerden cuando hay video nuevo. De todas maneras recuerden que los domingos y martes de todas las semanas. A las 10 de la mañana. Hay video nuevo en este canal. Al igual que todos los días hay contenido nuevo por mis redes sociales. Bye.